Aunque no lo crean, todavía guardo la perfecta voladora, más herido de inspiración por muchos padres. El reconocimiento que siempre otorgó y no olvidar a sus compañeros, continuó a levantar la casa así. Todo lo que se diga de él, es bobo. Siempre su ejemplo acompaña a todos los que tienen el don de llegar a las chicas, o al que trajan siendo lo mejor de los pueblos. Ahora quiero presentarme a las expresiones de Rafael, ocho años después, cuando volví a visitar el todo. ¿Verdad? Esa invitación tuya me hace que me precie, no que me caiga este mundo. No puedo cambiar. Fue un mediodía de un día de julio, ya comenzando el mes de julio, que mi hijo regresó a mi casa. Y un poco pálido nos reúne, me reunió a mí con mis hijos, para decirnos, traigo una triste noticia. La expectación fue grande, porque lo interesante de mi familia es lo unido que soy. El dolor de uno, el dolor de otro, la alegría de uno en la alegría de otro. Y cuando él dice, traigo una triste noticia, se produjo un silencio. Hasta los días, porque estaban ahí, se callaron. Y dice, Telemundo suspende el programa Tribuna del Arte para tener efecto dentro de 28 días, o sea, el 31 de julio. Viernes 31 de julio será el último día que Tribuna del Arte podrá transmitir su programa por el Canal 2 de Televisión. Si yo fuera a decir la verdad, yo me quedé como como ahora, callado. Y claro, en ese momento, como en los momentos difíciles, pasan por la mente de uno como un relamo numerosas imágenes. En esas numerosas imágenes venían el frego de mis profundas convicciones religiosas. Me presentaba frente a un hecho real la suspensión de mi programa y entre las imágenes que pasaron por mi mente mi hijo Andrés que como ustedes saben en la reunión del programa era director y productor del mismo. Mi hija Ayrida se hizo ahí animadora y locadora del programa. Mi otra o mi otro cocijo Irán y Margarita en lo cocijo. Y de momento los vi desaparecer le he tronchado a su carrera. y muy especial la de mi hijo Andrés que se había desarrollado como un técnico en la profesión artística del programa porque él tomó la fiesta total del programa. de momento sentí como que el pan de mi familia había desaparecido y claro está otros hubiese desesperado. pero yo recordé aquel gran filósofo del primer siglo de la era cristiana que se llamaba Epitec el filósofo del estoicismo él decía cuando tú vayas a hacer un viaje coge el mejor mar escoge los mejores marineros date cuenta de que el tiempo sea bueno y adecuado y cuando en alta mar si allá en alta mar surgiese una tormenta y te ahogaras eso no es de tu incumbencia porque los hijos se fueron ahogados de una piel de tipo y de él aprendí también que cayendo esclavo de un rey salvaje en el norte de África aquel rey se encargaba de jugarle con los huesos y de doblarle los huesos de la piel ese era el entretenimiento de aquel rey y él le decía siempre ten cuidado que me vas a partir un hueso y una tarde el rey después de haber comido lentamente se pone a jugar con la pierna de Epitec y le dice ten cuidado que me vas a partir los huesos cuando está y yo la pierna y solamente esclavo no te lo di ni la partí la verdad es que la filosofía esclava de la vida se entiende si son tan buenas pero por otro lado usted cree que hay que llegar usted tiene que es suficiente más bueno por ahí usted cree que para uno adoptar esa estructura en estoica para uno tener esa fecha voluntad de entrar la pedraja o demás no hay que esperar a decirle si en cuidado se lo van a juntar usted bueno es que en este no tuve ni que esperar porque me lo habían roto ya por aquí bueno mi papilla yo tenía esa es la brasa en realidad en realidad la estructura es es hasta cierto punto dentro del bar de la fuiste que tiene que ser que que le diga al diario porque son los veintipantos años que usted llevaba si toda semana se presenta haciendo un buen programa que además de ser un programa agradable un programa que fue muy disfrutado que fue muy desesperado un programa que gustaba que daba esa estructura a miles de preguntas que se repite que no tiene donde expresarse artísticamente y entonces a ver que en tantos años usted todavía tiene ánimo para decirlo más o menos como usted si señor y ahora y más tengo ánimo para enfrentarme a todas las adversidades que Dios o como dice que algún filósofo el destino me da porque eso no es de mi incumbre es más yo debía saludar con alegría cualquier reto de la vida porque esos son los retos que ponen a prueba el templo espiritual de uno porque si no hubiese ese reto yo no sabría hasta donde podría llegar en mi aspecto al mundo en mi desparecimiento por las cosas de este mundo y es mi afán de acercarme un poquito más a aquel de la otra dimensión bueno bueno amigos serán tantos compañeros que nos vamos tanto en tres décadas hasta atrás para completar nuestra transferencia nada más y nada menos de la sal más que no tiene el color pero la hecha aquí en Puerto Rico nos va a retapar los otros días en favor a tanto americano que pasaba a Puerto Rico si quieren saber cómo era más sobre los compañeros Miki Bocana Joana Mocalí Ricardo Mugail Miguel Ángel Juárez Rafael Díctor Santana y tantos otros que no habrá de despedirarnos mañana a la misma hora y por supuesto por este mismo campo de la noche que no habrá 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 que no habrá